Yo confieso ante Dios Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Dios Todopoderoso, tenga misericordia de vosotros Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra, paz a los hombres Por mi inmensa gloria y alabanza Que bendicimos, que abramos, que glorificamos Que damos gracias al Señor Dios En la iglesia cristiana Dios Padre, Señor poderoso Señor, tu único Jesucristo Señor Dios, poder de Dios, Hijo de España Tú que quitas el pecado del mundo Ven a la iglesia de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Alquien es nuestra suplica Tú que estás en toda la iglesia de tu Padre Ten piedad en nosotros Porque solo tú eres santo Solo eres santo Solo tu valentísimo Jesucristo En el Espíritu Santo En la gloria de tu Padre Amén Hermanos, hoy celebramos Por un lado La solemnidad litúrgica De Jesucristo Rey del Universo Hoy para la iglesia católica Es el fin del año Porque celebramos el fin del año litúrgico En el que cerramos un ciclo De contemplar, vivir Y hacer presentes La historia y la vida De Jesucristo En medio de nuestra comunidad Y lo hacemos Declarando Esa presencia de Jesucristo Rey del Universo En medio de nuestra vida También celebramos A Santa Cecilia Una mujer Que hizo presente a Jesucristo En medio de su comunidad Y que hoy la celebramos Y le pedimos Porque es la patrona De los músicos Por eso Hoy nos acompaña La banda de Punta Llana Una representación de ella Para que hoy celebremos El día de Santa Cecilia Y pidamos por ellos Que son músicos Para que ese don Esas cualidades Esas virtudes Que el Señor Les ha derramado Ellos los pongan siempre Al servicio de su comunidad Y esta comunidad Que los ha acogido Que es la comunidad De Punta Llana Entonces hoy Oramos por ellos Y por todos los músicos Que muestran Al mundo La belleza de Dios A través de la música Oremos Dios Todo poderoso Y eterno Que quisiste fundar Todas las cosas En tu Hijo Muy amado Rey del Universo Haz que toda la creación Liberada De la esclavitud Del pecado Sirva a tu majestad Y te glorifique Sin fin Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Nos sentamos Para escuchar La palabra de Dios Primera lectura Lectura de la profecía De Ezequiel Esto dice El Señor Dios Yo mismo Buscaré mi rebaño Y lo cuidaré Como cuida Un pastor De su grey dispersa Así cuidaré Yo de mi rebaño Y lo libraré Sacándolo De los lugares Por donde se había dispersado Un día De oscuros nubarrones Yo mismo Apacentaré Mis ovejas Y las haré reposar Oráculo del Señor Dios Buscaré La oveja perdida Recogeré A la descarriada Vendaré A las heridas Fortaleceré A la enferma Pero a la que esté fuerte Y robusta La guardaré La apacentaré Con justicia En cuanto a vosotros Mi rebaño Esto dice El Señor Dios Yo voy A juzgar Entre oveja Y oveja Entre carnero Y macho cabrío Palabra de Dios El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas Me hace recostar El Señor Es mi pastor Nada me falta Me conduce Hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas Me guía Por el sendero justo Por el honor De su nombre El Señor Es mi pastor Nada me falta Preparas una mesa Ante mí Enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza Con perfume Y mi copa Rebosa El Señor Es mi pastor Nada me falta Tu bondad Y tu misericordia Me acompañan Todos los días De mi vida Y habitaré En la casa del Señor Por años sin término El Señor Es mi pastor Nada me falta Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Hermano Cristo ha resucitado Entre los muertos Y es primicia De los que han muerto Si por un hombre Vino la muerte Por un hombre Vino la resurrección Pues lo mismo Que en Adán Mueren todos Así en Cristo Todos serán vivificados Pero cada uno En su puesto Primero Cristo Como primicia Después Todos los que son de Cristo En su venida Después El final Cuando Cristo Entregue el reino A Dios Padre Cuando haya aniquilado Todo principado Poder y fuerza Pues Cristo Tiene que reinar Hasta que ponga A todos sus enemigos Bajo sus pies El último enemigo En ser destruido Será la muerte Y cuando le haya sometido Todo Entonces también El mismo hijo Se someterá Al que se lo había sometido Todo Así Dios Será Todo en todo Palabra de Dios El Señor Señor Jesús En aquel tiempo Dijo Jesús A sus discípulos Cuando venga En su gloria El Hijo del Hombre Y todos los ángeles Con él Se sentará En el trono De su gloria Y serán reunidas Ante él Todas las naciones Separará A unos de otros Como un pastor Separa las ovejas De las cabras Y pondrá Las ovejas A su derecha Y las cabras A su izquierda Entonces Dirá el Rey A los de su derecha Vengan ustedes Benditos de mi Padre Hereden el reino Preparado para ustedes Desde la creación Del mundo Porque tuve hambre Y me dieron de comer Tuve sed Y me dieron de beber Fui forastero Y me hospedaron Estuve desnudo Y me vistieron Enfermo Y me visitaron En la cárcel Y vinieron a verme Entonces Lo justo Le contestarán Señor Cuando te vimos Con hambre Y te alimentamos O con sed Y te dimos De beber Cuando te vimos Forastero Y te hospedamos O desnudo Y te vestimos Cuando te vimos Enfermo O en la cárcel Y fuimos a verte El Rey Les dirá En verdad Les digo Que cada vez Que no lo hicieron Con uno De estos Mis hermanos Más pequeños Conmigo Lo hicieron Entonces dirá A los de su izquierda Apártese de mí Maldito Ida al fuego eterno Preparado para El diablo Y sus ángeles Porque tuve hambre Y no me dieron de comer Tuve sed Y no me dieron de beber Fui forastero Y no me hospedaron Estuve desnudo Y no me vistieron Enfermo Y en la cárcel Y no me visitaron Entonces También estos Contestarán Señor Cuando te vimos Con hambre O con sed O forastero O desnudo O enfermo O en la cárcel Y no te asistimos Él Les replicará En verdad Les digo Que lo que No hacen Con uno De estos Los más pequeños Tampoco Lo hacen Conmigo Y estos Irán Al castigo eterno Y los justos A la vida eterna Palabra Del Señor Del Señor Querida familia Porque para mí Siempre que vengo Aquí a esta parroquia Donde Me bautizaron Y donde viví Durante muchos años Pues me encuentro En familia Y hoy Una familia Más disminuida Por la circunstancia Que estamos Viviendo Y hoy Mi alegría Es por un doble motivo Porque nos reunimos Para celebrar El Día del Señor Para dar gracias A Dios Padre Por tantas cosas Que eso significa Celebrar la Eucaristía Y también Por compartir hoy Con mi pueblo Con vuestro pueblo Con todos los que nos muestran Que hemos reunido Pues la festividad De Santa Cecilia Esta mujer Emprendedora Sabemos muy poco De ello Que fue romana Pero que Cuando era martirizada Pues La tradición nos dice Que entonó salmos Y cantos En acción de gracias A Dios Padre De ahí viene Que desde entonces Pues todos los grupos Musicales Corales Orquestas Toda La cultura Y el arte De la música La celebramos Este día 22 de noviembre En todas partes Del mundo Por eso Felicidades A esta representación De nuestra magnífica Banda Que hace 73 años 70 El año 79 Perdón Creo que comenzó La andadura Y que después Yo como no estaba aquí Por esa época Pues siempre Cuando podía Iba fuera de aquí A la laguna Especialmente Pues estaba allí Y también Y también Vi pasando Todos esos Momentos De distintas Etapas de su vida Distintos directores Distintos uniformes Que hoy también En esa felicitación Maravillosa Que el ayuntamiento Nos ha transmitido Pues vemos Toda esa evolución De lo que es La cultura De nuestro pueblo La cultura De la música La cultura religiosa Porque han estado Siempre Presentes En todos los actos Importantes De la vida De nuestro pueblo Incluso Hace poquito También Con ese himno Maravilloso Que yo tanto Reclamaba Algunos directores Porque cuando No bajamos A la fuente De nuestro pueblo Pues ya por fin Sonó en la fuente De nuestro pueblo Y en otros actos Fundamentales El himno En honor De San Juan Bautista Por lo tanto Felicidades Por esa fecha Señalada Que hoy vivimos Y compartimos Como amigos Como hermanos Como vecinos Pero hoy La celebración De la Eucaristía En este último día De este ciclo litúrgico Que celebramos Que culmina Con la fiesta De Cristo Señor del Universo De Cristo Que realmente Ha venido Para quedarse Con nosotros Y que cada año Cada tiempo litúrgico Que terminamos Terminamos un tiempo litúrgico Hoy con la festividad De Cristo Señor del Universo Y comenzamos Con la preparación Por un nuevo año litúrgico El tiempo De Adviento De esperanza De gozo Pero hoy Vamos a firmarnos En este Evangelio Que acabamos De escuchar Y que Es un juicio Extraño Seguro Seguro que Seguro que Todos ustedes Cuando Oían proclamar La buena noticia De Jesús Que es la proclamación Del Evangelio Se preguntarían ¿Qué juicio? Y qué lenguaje Tan extraño? Pues bien Partimos del Evangelio Que significa Buena noticia Jesús Vive Volcado Hacia aquello Que Ve Necesitados De ayuda Es incapaz De pasar De largo Ningún Sufrimiento Del mundo Le es ajeno Se identifica Con todos Para Jesús La compasión Que es lo que Realmente hoy Estamos proclamando En esta buena noticia De Jesús Es lo primero Nos dice Sean compasivos Como vuestro Padre Es compasivo Como no Va a extrañar Que al hablar Del juicio final Jesús presenta La compasión Como Único Criterio Último Criterio Que Juzgará Nuestras vidas E identificación Con él No solamente Con él Sino hoy También Con todos Los pobres Del mundo Por eso El evangelista Mateo Que es el que Nos dice La liturgia Y que La tradición Y los estudios Fue El que relató En aquel momento Después de muchos años De la muerte De Jesús Este evangelio Según San Mateo Mateo No nos relata Que Comparecerán Ante el hijo Del hombre Nos dice Sino Todas Las naciones Comparecerán Ante el hijo Del hombre Todas las naciones No hay Diferencia Entre pueblos Elegidos Por Dios Como fue El pueblo De Israel Y pueblos Paganos Que aún hoy No han conocido Hablar De Dios Él Ha venido A juzgar A todas Las naciones Sin hacer Distinción De una Y de otra De los pueblos Elegidos Por el pueblo De Israel De donde Surgió Jesús El profeta De Nazaret Y también Nos dice Y no escuchamos Ninguna diferencia De religiones Y de culto Vino Para toda La humanidad Esa es La gran Noticia Que hoy Nosotros Los que estamos Aquí Podemos Vivir Y proclamar Jesús Ha venido A darnos La oportunidad Desde la libertad De salvarnos A todos Sin distinción De razas Ni de lengua Ni de cultura Ni de religiones Está indifincado Con todos los pobres Y necesitados De la tierra Por eso Hemos escuchado En el evangelio Vengan Benditos De mi padre ¿Y quiénes son Los benditos Del padre De Dios? Todos Aquellos que son Conscientes De que tienen Que Dar de comer Al hambriento Vestir al sediento Dar posada Al peregrino Visitar al preso Etcétera Etcétera Esos son Los benditos De mi padre Y luego Se dirige Sin despreciar A nadie A los que Han vivido Sin compasión Y les dice Cada vez Que han dejado De hacer Esto A uno De nuestros hermanos De nuestros vecinos De nuestros forasteros A mí Me lo han dejado De hacer Y Les dice No los desprecia Sino Que vayan Por otro camino Buscando realmente La forma De cambiar La vida De pensar Diferente De juzgar Diferente De actuar Diferente Porque Nuestra vida Se está juzgando Ahora mismo En este momento En el que vivimos Es el momento Del juicio Cada día Y cada momento De nuestra vida No tenemos Que esperar Ningún juicio Final Ahora Nos estamos Acercando O alejando De lo que Sufren Es decir De Cristo Es Cristo El que Hoy Se presenta Ante nosotros En cada uno De los que Creemos en él En cada uno De los que vivimos Y todos Seguramente Que estamos aquí Todos somos Bautizados Vivimos nuestro Bautismo Y amor Lo vivimos De forma Diferente Porque no hemos Descubierto El camino A seguir Que es el camino De Seguir a Jesús Por eso En otra ocasión Del Evangelio Dice Yo soy el camino La verdad Y la vida Pero no todos Seguimos El camino De la verdad El camino De la vida Y el camino De Jesús Hoy también El juez Que es misericordioso Que no desprecian Nadie Pues La hora del juicio No es al final De los tiempos La hora del juicio Es Ahora El hoy De cada día El hoy De cada momento Y ahí es donde Tenemos nosotros Que Descubrir El rostro De Cristo Que todavía No lo hemos Descubierto Perfectamente Ni Nítidamente Desde la La formación Desde el cumplimiento De nuestra vida Desde nuestro testimonio De ser Testigo Del amor de Dios En medio de nosotros Por eso Por eso Esta tarde En esta solemnidad De Santa Cecilia Y también En este encuentro Minoritario Según las normas Nos reunimos aquí también Para dar gracias a Dios Padre Por tantas cosas Que nos regla Durante su vida Pero no olvidemos Que ahora Nos estamos acercando O alejándonos De los que sufren Es decir De Cristo De su Evangelio Y hay muchas formas De acercarnos Pero busquemos El camino Y este es el mensaje De salvación Que esta tarde Este Evangelio Esta buena noticia De Jesús Nos ha transmitido Y con mis Torpes o pobres Palabras Yo también Les he querido Transmitir A mis amigos A mis hermanos A mi pueblo A los que hoy Estamos aquí reunidos Cercanos o lejanos Pero que estamos viviendo Este momento Es la hora De ser juzgados Cada uno Si nos acercamos O nos alejamos De ese camino Que Jesús Hoy nos ha marcado Que nos acerquemos A los pobres A los más necesitados La realidad Y la nación De la vida Que estamos viviendo En nuestras islas Y en el mundo Entero Tiene Mucha forma De descubrir El mensaje De este Evangelio O de buscar Otro camino ¿Cuál es el camino Que nosotros Queremos seguir? Lo estamos buscando Estamos esperando Que otros Hagan Lo que nosotros En este momento En el que somos Todos juzgados Tenemos que hacer También pidamos La valentía De esa santa Que sabemos poco De ella Con muchas tradiciones Con muchas leyendas Pero lo que sabemos Que en los años Doscientos y pico De nuestra era Pues entregó su vida Y nos dice Especialmente De las crónicas De la iglesia Del Papa Urbano Y el grupo De diáconos De personas Colaboradoras Que entregó su vida Cantando salmos De acción De gracias A Dios Padre Por eso Celebramos su fiesta Y por eso Nuestra cultura Musical Nuestra cultura Que es fundamental Para un pueblo Hoy también La estamos celebrando Por medio De esta selección De estos magníficos Concertistas Con su director Que nos han animado Y seguirán animando Esta tarde Creo como Primicia Para nosotros En esta celebración Que el Señor Y Santa Cecilia Nos bendiga a todos Y descubramos Cuál es el momento En el que vivimos Que es el momento Que Dios nos quiere Nos ama Y también El momento De nuestro juicio Es hoy No esperamos Mañana Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí He de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo Oremos a Dios Padre Que en Jesucristo Su Hijo Quiere reunirnos A todos Para que Cristo Rey del Universo Que ha salvado al mundo Con la cruz Haga de su Iglesia Un signo De su salvación En medio de los hombres De hoy Roguemos al Señor Para que Cristo Rey del Universo Cuyo reino No es de este mundo Conceda A los que tienen el poder Ejercerlo En beneficio De todos Y sobre todo De los más necesitados Roguemos al Señor Pedimos Señor Para que Cristo Rey del Universo Que rechaza Cualquier otro poder Que no sea el de amor Manifieste A los pobres Y sencillos Que Él está siempre A su lado Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que Cristo Rey del Universo Cuyo reino Está en el corazón De los hombres Nos conceda a todos Nosotros Vivir al servicio De su reino De paz Roguemos al Señor Pidamos al Señor La intercesión De Santa Cecilia Por todos Los músicos Especialmente Por los de nuestra banda De Punta Llana Para que El Señor Siga Derramando sobre ellos Abundantes bendiciones Y dones Y que ellos Las coloquen Al servicio De su comunidad Roguemos al Señor Te pedimos Señor Que podamos un día Escuchar El veredicto De tu Hijo Venid benditos De mi Padre Heredad el reino Preparado para vosotros Por Jesucristo Nuestro Señor Amén